Bienvenido a los Vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Malditos mentirosos. Canelo Álvarez estalla por racismo contra su hija Emily en Estados Unidos. Saúl Álvarez no pudo ocultar la frustración que le causó saber que su hija Emily y sus compañeros en el equipo de equitación fueron víctimas de racismo este fin de semana durante el Campeonato Juvenil de América del Norte. Dicho acto fue denunciado por la hija mayor del pugilista en sus redes sociales, por lo que el Canelo no tardó en divulgar el mensaje por el mismo canal. Todo comenzó porque hace unos días Emily ganó el tercer lugar durante el torneo de equitación, en el cual conquistó una medalla de bronce representando a México, incluso en su momento el Canelo compartió en sus redes sociales el logro de su hija mayor y se mostró confiado en que pronto pudiera ganar un primer lugar. Sin embargo, este fin de semana Emily y un grupo de mexicanos iban a participar en el Campeonato Juvenil de América del Norte, celebrado en Michigan, donde la joven aspiraba a ganar la competencia, pero todo vino abajo ya que fue descalificada su yegua, debido a que supuestamente no cumplía con ciertos parámetros, según las autoridades estadounidenses. La hija mayor del Canelo afirmó que previo al torneo sus veterinarios le habían manifestado que su yegua podía competir sin problemas, pero de acuerdo a Emily y los jueces, fueron más allá de los lineamientos para no dejarla participar. Odíamos la forma en que nos trataron, especialmente a uno de mis amigos. Un oficial de la FE y otros ciclistas de Estados Unidos se burlaban de él porque no sabía hablar inglés y, por lo que sé, también han sido irrespetuosos y racistas. Todos nos sentimos incómodos aquí. Hicimos un viaje de 2.300 millas con nuestros caballos, y también es un arduo e inmenso trabajo de nuestros padres y entrenadores, y parecía que ni siquiera les importaba. Nos hicieron sentir que es un privilegio venir a Estados Unidos como latinos. Hoy fueron racistas con nosotros. Ofendieron a nuestra nación, a mi país, escribió Emily en sus historias de Instagram. La molestia del Canelo. Tras lo sucedido, el Canelo Álvarez compartió en sus redes sociales las historias que su hija había publicado, con el fin de dar a conocer lo ocurrido, aunque el pugilista remató con el siguiente mensaje. Malditos mentirosos. Gracias por vernos. No olvides comentar y compartir.